¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos a punto de comenzar un nuevo programa. Han pasado las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y cualquiera podría pensar que este programa es para un análisis político con gente precisamente de algunos partidos que hayan participado en estas elecciones. Sin embargo no, porque lamentablemente el gran protagonista es el dólar y con esto que puede traer lamentablemente la suba de precios y esta preocupación natural también en la ciudadanía, es el tema que nos ocupa especialmente en el programa que queremos compartir con ustedes. Están cordialmente invitados. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano que te entida en amistad. Bueno, muy bien, hemos formulado ya una introducción al programa que vamos a compartir con ustedes en este puente que como siempre nos encuentra aquí en este hermoso lugar que es el restaurante Razas del Lago del Club Mendoza de Regatas. Como siempre, con el excelente servicio gastronómico de Santos, con el trabajo profesional de Surmedios, con Walter Sastre, con Leo, Gustavo Lenarduzzi y con esta posibilidad que nos brinda Super Canal, para que con la señal de TVO vean el programa no solo en la provincia de Mendoza, sino también en diferentes puntos del país. Y a ello quería hacer referencia porque sinceramente no memorizo los lugares donde nos ven en el país. Además de nuestra provincia, en San Juan, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Río Cuarto, Córdoba, La Bulash, Vicuña Maquena, General de Valle, Villa Dolores, Villa Mercedes, San Martín de los Andes, Viedma, Reconquista, Bariloche, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Ushuaia. Lugares donde con la señal de TVO también está el puente en la programación y para ese público que afortunadamente, según nos hacen saber, en algunas ocasiones también ven el programa. Y en esta ocasión trataremos un tema que no es localista y que lamentablemente, como lo decía en la apertura del programa, luego del paso de estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para no caer en esas redundancias de pasaron las paso, no estamos para dialogar con políticos y hacer una evaluación de cómo les fue en estas elecciones, sino con referentes de la actividad comercial en la provincia de Mendoza, que seguramente les llevará a una situación muy similar a cada uno de ustedes en la provincia donde se encuentren. Porque con esto de la suba del dólar, bueno, impactará en los precios, los productos, las mercaderías y cómo afectará nuestra vida cotidiana. Voy a recibir a los invitados que tenemos en esta ocasión. Adrián Nalín es el presidente de la CECITIS, de la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios. Dije bien, ¿no? Muy bien. Bienvenido, Adrián. Buenas noches. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, está el referente, naturalmente, de los trabajadores, de empleados de comercio, secretario general del Centro de Empleados de Comercio en Mendoza, señor Fernando Ligorria. Fernando, bienvenido. Buenas noches. Un placer. Un placer para mí también. Bueno, muchas gracias. Y un hombre con quien pensábamos compartir un programa ya hace tiempo y por diferentes motivos que suele ocurrir, no se daba. Es decir, vaya momento en el que le toca asistir al programa, el señor Rubén David, del mayorista, precisamente Oscar David. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por aceptar la invitación. En una jornada y en unos días tan... yo no sé si realmente como argentinos nosotros ya nos sorprendemos ante estas situaciones, es como que ya la asimilamos de los vaivenes, ¿no? En nuestras vidas, cuando sube el dólar, cuando baja no baja nada, cuando sube sí, y cuando sube, por las dudas vamos a subir todos. Alguien me preguntaba, dice, ¿los locutores también suben el cachet de lo que van a cobrar cuando sube el dólar? Y si uno le dijera que sí, ya van a decir, no me das que cotizas tu voz en dólares, no, pero yo vivo también. Y cuando aumenta el combustible y aumentan un montón de productos y todo eso que hace que también suba el costo de mi vida, obviamente debo subir también el costo del trabajo que realice. Y si no por las dudas aumentamos, ¿no? Y hoy está tan volátil la situación que creo que un poco es el pensamiento de muchos, ¿sí? No es lo lógico ni lo que necesitamos ni lo que pensamos, pero lamentablemente la situación de hace mucho tiempo, de la Argentina en sí, se torna como un electrocardiograma, ¿no? Donde tenemos esos picos de crisis, subimos, bajamos, subimos, bajamos, como vos decías, ya estamos un poco acostumbrados, el dólar nos hace lo mismo. Y lamentablemente tenemos una economía dolarizada en todo sentido, donde, bueno, en la parte por lo menos que nos toca a nosotros los salarios no se ven reflejados, entonces siempre estamos con el panorama de incertidumbre en todo esto que ha pasado ahora. Los salarios no siguen ese ritmo. Quiero preguntarle a Rubén David, en algo en lo que uno apela, yo les digo que este no es un programa de corte periodístico incisivo, lo que surja de este programa no es la noticia que van a tomar diferentes medios como titulares, no. No, 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 es un programa de corte social, donde hablar con precisamente tan importantes referentes de la actividad comercial en Mendoza, pero que insisto, lo traslado a cualquier lugar del país, nos lleva a tomar conciencia en cuánto podemos contribuir o no los consumidores, a veces por entrar en estados de pánico, el susto, el miedo, de decir, no, mira, por las dudas salgamos a comprar todo lo que podamos ahora y con eso hacemos que suman los precios. Podría preguntar a Rubén David, referente precisamente de un mayorista muy importante en la provincia, Oscar David, por ejemplo, ¿ya está impactando la suba del dólar en los precios de las mercaderías, de los productos? Lamentablemente la historia nos condena, o sea, parte de este problema muchas veces sucede por anticiparnos y por tener esta locura, si mañana dicen que va a subir el combustible, seguramente hay cola a la vuelta a la esquina, pero también la historia nos dice que el que no cargó, al otro día cargó más cara, entonces este es el problema y a veces el miedo que da, hoy tenemos que comprender también a la gente que se acostó el sábado con el mismo sueldo que se levantó el lunes, entonces también tenemos que entender que el consumidor necesita de alguna manera cubrir sus necesidades básicas con la plata que tenía la semana pasada, entonces esto trae algunas cosas, consecuencias, por supuesto que no hay que adelantarse a lo que puede llegar a pasar, a veces, muchas veces nos hemos querido adelantar a rumores y eso han provocado las cosas, entonces lo que hemos tratado de hacer nosotros en esta situación y en las anteriores que ha sucedido es tratar de calmarnos, de abastecer a los negocios y a nuestros clientes, de amortiguar con parte del stock el que podemos o el que tenemos en ese momento y tratar de que esto no se vuelva una locura, entonces esa es un poquito la responsabilidad que tratamos de tener nosotros y la calma que tratamos de llegar. Pero bueno, sabemos que una suba en el dólar definitivamente trae aumento de precios, no podemos ser mentirosos y decir que esto no ocurre porque esto pasa, porque hay muchos insumos que están dolarizados por el hecho de que cotizan, sobre todo los commodities cotizan en bolsa, en valores, dólar, entonces van a repercutir los precios. El tema está en no usar la viveza criolla, tratar de colaborar para que esto no sea el impacto tan rápido como tiene que ser. Sí, totalmente. Es decir, nosotros hablábamos de sueldo, ya están todos los sueldos o los aumentos pactados en el año y esto se tiene que revisar ahora. Ah, sí, desde luego. ¿Cuántas veces ocurre que a lo mejor alguna persona con una capacidad de ahorro, hablo de ahorros pequeños, ¿no? O sea, cuando alguna persona mejor un margen de un trabajador que diga, hablo de montos pequeños, ahorrar 10.000, 15.000 pesos, un mes, no, le diga, haré un plazo fijo, por modesto que sea, y si de pronto le preguntaran, a veces preguntan, la gente, vos que a lo mejor estás más informado, le pueden preguntar a uno por estar en un medio, o le pueden preguntar al propio Rubén David, vos que estás en esta actividad, ¿qué me sugerís? ¿Haré un ahorro así o me conviene comprar mercadería? ¿Y qué depende de lo que uno está...? Nosotros nos dedicamos a comprar y vender y ahí vamos a morir en eso, ¿no? Tratamos de tener mercadería, hoy nosotros tratamos de tener mercadería. Si hubiéramos apostado a la parte financiera, realmente ya estaríamos en otra actividad y a veces, lamentablemente en Argentina a veces ha pasado que el que apostó a eso y que todavía estamos esperando, los que no apostamos a eso alguna vez que nos hagan una caricia, ¿no? Porque siempre que apostó a la parte financiera, todo, siempre terminó mejor posicionado que el que apostó al trabajo, al empleo, a la producción. Entonces, estamos esperando, ¿no? Todos los gobiernos nos prometen que van a darnos alguna caricia, algún beneficio, alguna oportunidad y siempre termina en la parte financiera ganándole a eso. Entonces, esto es lo que por ahí pasa, ¿no? Entonces, bueno, es lo que queremos que alguna vez por todas, lo que apostamos al trabajo, a que alguna vez esto cambie. Se escucha decir que en algunos lugares hay comerciantes, y esta es la pregunta para Adrián, digamos, estoy mencionando un poco en la previa para compartirlo con ustedes, el público. Lo he oído decir en diferentes medios nacionales, incluso que en diferentes lugares del país, en algunos lugares del país, hay comercios que directamente no abren, ponen un cartel, quizás si pueden, cerrado por refacciones, cerrado por lo que sea, porque ante la incertidumbre, no voy a vender, porque luego no puedo reponer stock. ¿Están así la cosa? Puede ser en algunos casos los cuentapropistas que puedan llegar a hacer eso, porque son negocios familiares que lo pueden lograr realizar, pero el pequeño y mediano les es imposible eso, porque tiene costo fijo permanente, el empleado, el alquiler, la luz, todo eso lo tiene permanente y vive prácticamente al día. O sea que... No se puede permitir cerrar. El pequeño y mediano que alquila y tiene un empleado, o dos, o tres, es imposible que lo pueda hacer. Y tiene que ver muchas veces con el producto, que están también estos que comercializan oro, que van relacionados con el valor del dólar y que no les conviene, pues al no tener un valor cierto del dólar, no les conviene abrir, porque no saben cómo van a reponer, a qué valor del dólar van a reponer mañana. Puede ser, siempre pregunta la gente cuando nos ven que vamos a realizar un programa, ¿cuál es el tema que van a tratar? Es la curiosidad de la gente, bienvenida, que se interesen, ¿no? Cuando uno anticipa qué tema vamos a tratar, dice, ¿por qué no le preguntás, preguntás en la mesa, qué hay de cierto en esto, de que conocidas cadenas de electrodomésticos del país, venden, pero han subido tanto el precio como para decir, es lo mismo decir, no vendemos, porque con este precio no me vas a comprar, pero no puedo cerrar, pero sí subo un precio casi al doble, sé que no me vas a comprar, pero no cierro. ¿Puede ser? No, la verdad yo no lo he visto. No han escuchado nada de eso. Era un sector que estaba, los artículos duros estaban muy retraídos, no se vendía la modelería, no estaban con muy pocas ventas, estaban sosteniendo el personal, porque acá tenés que sostener el negocio y sostener el personal que tenés. No es fácil mantener el pequeño y mediano, mantener 4 o 5 empleados sin venta. Este ahora dos y este aguinaldo ha dado un aire al sector, a los electrodomésticos que les ha venido, les ha beneficiado, y al consumidor también. El consumidor ya no es el consumidor de antes que tenía su privilegio y iba y compraba en X casa porque estaba de moda o porque tenía publicidad. Hoy día el consumidor camina, camina a la ciudad, compara, compara calidad, compara productos. El consumidor va creciendo, pero esto como decía Oscar, también tenemos mucha responsabilidad entre todos de ver de qué manera no le hacemos al caldo gordo a estos grupos financieros que no vienen a hacer inversión, que yo he escuchado esta mañana, no, vienen a invertir, no, no vienen a invertir en los grupos financieros, vienen a llevarse el trabajo de las empresas familiares o de los que vivimos acá y que aportamos al trabajo y aportamos al empleo. Bueno, esa gente que viene a invertir, vienen con una maletita, como lo decían esta mañana, pero se la llevan, se bajan en un avión a la 1 y a las 5 de la tarde cuando cierra el mercado financiero se están yendo. Esas no son las inversiones que crean trabajo, indudablemente que no. Hablando de trabajo, justamente es a Fernando Ligorria, a quien le vamos a pedir su participación en el programa, con la mirada al trabajador y desde el trabajador, empleado de comercio, que también debe estar preocupado, obviamente, naturalmente, por esta situación. Sí, seguramente, nosotros, el termómetro marca que lo palpa directamente el trabajador, nosotros lo que permanentemente escuchamos es que no le alcanza el salario, ya el poder adquisitivo del salario ha perdido en un gran porcentaje con esta suda de dólar, con esta inflación, y es un poco como que ventaba Rubén, es realidad que se acostó con un salario y los productos se levantó el día lunes con el mismo salario, pero con otros precios. Y esta es la repercusión de todo esto que está pasando, de una política que es puramente política financiera, no es una política económica, ni es una política de Estado, ni a corto ni a largo plazo. Es una política para algunos pocos, donde, lamentablemente, los que terminamos perdiendo somos tanto los trabajadores como aquellos que apuestan a la producción, que apuestan al producto genuino, a la venta, a la compra, y poder hacer un circulante dentro del consumo. El mismo trabajador lo está sufriendo y lo ve todos los días, que no hay consumo y se pone a la par, sobre todo del PyME, que trabaja como si fuera una familia, entendiendo cuál es la situación. Los trabajadores también son conscientes de eso. Ah, indudablemente. ¿Se había notado en los... Como vivimos los argentinos, si uno dice, ¿se había notado en los últimos tiempos? Ustedes podrían decirme, a ver, a partir de qué, citame una fecha, de qué mes, ¿no? Pero bueno, es tan cambiante todo esto. Pero no sé, consideremos hace dos meses atrás, vámonos de acá para dos meses atrás, ¿se había notado cierta reactivación en la actividad comercial, o no tan así? Sí, nosotros creemos, hemos medido, según CAME, a partir de vísperas del Día del Padre, con la llegada del aguinaldo y la implementación de la hora 12, hubo, digamos, un respiro, un oxígeno, tanto para el empresario como para el colaborador, el empleado que está con nosotros y que nos ayuda, y que ese oxígeno que le da el poder comprar a la hora 12, le permitió acceder a algunos productos que no podían acceder hasta esa fecha. Pero creemos que también es un veranito, no es que va a permanecer en el tiempo, porque el aguinaldo se acabó, y las tarjetas de crédito hay una gran morosidad, y no han aumentado los bancos, los límites de las tarjetas de crédito, por temor a este previo morosidad que tienen la gran mayoría de las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay que hacer mix entre compras y ventas, un dos por uno, o de contado un porcentaje menor, parte de contado, otro con tarjeta, y bueno, también esto incentiva al vendedor que está en un comercio, porque muchos de ellos están a comisión también. Entonces, bueno, esto les beneficia y se ven motivados a mantener no solo el empleo, sino a mantener las empresas abiertas, ¿no? Sí. Me pregunto, recuerdo tiempo atrás, hablando justamente de la actividad del trabajador, que alguna vez un empleador le proponía al trabajador, mira, para no despedirte, vamos a ver cómo podemos hacer turnos de media jornada, cuando esta amenaza de la baja del consumo, como naturalmente por los precios, puede llevar a un comerciante a decir, mira, se me hace insostenible la situación. Es ahí donde muchas veces desde el gremio ustedes tienen que mediar buscando justamente una solución, ¿no? Sí, totalmente. Esto es algo que se tornó común, donde empezaron de alguna manera, por situaciones obligadas, altos costos, tanto tributarios, como los costos fijos que hablaba Adrián, de empezar a precarizar el trabajo, empezar a tener un trabajo informal, no registrado deficientemente, en algunas otras ocasiones, donde hay la presentación de algún procedimiento de crisis de empresa, ¿no? Algo que avala legalmente al empleador, cuando realmente demuestra que hay un periodo donde no ha tenido rentabilidad para tomar ciertas acciones, ¿sí? Nosotros siempre, como un clásico de hace mucho tiempo, de conducciones anteriores, nosotros somos un gremio de diálogo, un gremio donde nos podemos sentar a charlar y a tratar de conciliar un poco la situación, ¿no? Esto nos obliga a tratar de sostener las fuentes de trabajo más que a quizá defender un derecho genuino, ¿no? Creo que el primer derecho juvenil, nosotros estamos convencidos de que es justamente sostener la fuente de trabajo. Lamentablemente en esto son situaciones de negociaciones donde tratamos de que nadie salga herido y si hay que ceder, que cedamos de las dos partes donde quede de alguna manera formalizada la situación y de acuerdo a todos. Obviamente que nosotros siempre vamos a defender al trabajador en todas sus dimensiones, el derecho que le asiste y en esas situaciones a veces tenés que entrar en un diálogo a lo mejor un poquito más fuerte, pero nunca se deja de conciliar. Bien. Para un próximo bloque, porque ya vi la indicación desde producción que tenemos que ir cerrando ya el primer bloque del programa. Para el próximo, le voy a pedir a Adrián una consideración así generalizada de los comercios, si hubo mucho cierre de comercios, cómo están trabajando en ese aspecto. Sé que por ahí ustedes desde la Cámara proponen, a partir de ideas novedosas, que haya más consumo, más movimiento y de pronto cómo se puede caer toda esta iniciativa, obvio, no por razones como esta, pero ahí una mirada así generalizada. Como le vamos a pedir a Rubén, hablar un poquito, quizás un poco de desmitificar, si es que cabe, la expresión de aquellas famosas segundas marcas o terceras marcas, toda vez que por ahí con lo que ha dicho la hoy ya candidata, ya no precandidata, sino candidata a la vicepresidencia de la Nación, cuando hablaba de marcas como Pindonga, Cuchuflito y todo eso, que pueden llevar al consumidor a decir, la verdad es que yo soy de cuarta, o sea, ¿cuán lejos estoy yo de las primeras marcas cuando me ponen así en algunas marcas que parece que decir ciudadano, no sé de qué nivel? Seguida lo consideramos. Y también preguntarle a Fernando Ligorria, cuando se da, como esto que viene ahora, un feriado puente y el empleado de comercio debe ir a trabajar, ¿cómo se le considera esa jornada para el pago? Todo ese tipo de cosas y mucho más que tenemos para compartir con ustedes. Bueno, en el puente decimos siempre que alguien hizo la letra, alguien hizo la música y es por ello que Sadaik apoya también a los autores y compositores de música de Mendoza y en los cortes proponemos muy breves fragmentos musicales de artistas de Mendoza. Comentábamos que hemos llegado tan cómodos al restaurante, ninguno tuvo problema para estacionar porque nos movilizamos con Amurat Radio Taxi. Llamamos al 4-300-3-300 y el taxi nos deja aquí en la puerta, de modo que es una comodidad que tenemos y compartimos con ustedes también desde el consejo, desde la sugerencia. El Suter, que es el sindicato que se ocupa de los encargados de edificios, ya tiene a su nuevo secretario general que es Carlos Esteban Flores. Nos pide, por favor, comunicarle a los afiliados del Suter que ahora, los días martes de 14 a 16, tiene habilitada una oficina de asesoramiento legal para todos los afiliados para que en horas de la siesta se acerquen y puedan interiorizarse de todo lo que quieran saber. El Suter, entonces, al servicio de los afiliados. También tenemos que comentarles que Udgra, el gremio que sigue avanzando con la gestión de Humberto Montivero, secretario general, está proponiendo ahora un concurso de pinturas para los hijos de afiliados hasta chicos jóvenes hasta la edad de 17 años. Ahora lo vamos a mostrar para que también estén en conocimiento de ello. Vamos a ir buscando una pausa, breve pausa, ya volvemos. No es para flojos dijo el tomelo, aprovecha el agua que Dios le dio. Parral y Viña están en la espera, el agua fresca, un regador. SBS, librería internacional, universo de palabras en Gutiérrez 32 de Ciudad. Amurat Radio Taxi, trayectoria y prestigio lo hacen bueno y conocido. Radio Taxi 4303-300. Sadaik, acompaña al Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza. Participá, agrandemos el círculo. Contacto 261-539-1985. Para compartir en familia con amigos, restaurante terraza del lago del Club Mendoza de Regatas en el Parque General San Martín con el servicio gastronómico de Santos. ¿Sabías que se han reemplazado 13.000 luminarias en toda la ciudad? Más del 70% del total de luces ahora cuentan con tecnología LED, lo que brinda más iluminación y un consumo energético eficiente. Barrio a barrio, la ciudad se ilumina cada vez mejor. Ciudad de Mendoza, la ciudad de todos los mendocinos. Si quieres pasar... Bueno, muy bien, continuamos. Me encuentran con el dólar en la mano. Pero no el billete, sino el libro. Libro de Mariana Lucy y Ariel Wilkis. Dice, el dólar, historia de una moneda argentina. Vaya ironía, ¿no? No sé hasta qué punto. Y que da cuenta de la existencia del dólar y de su convivencia, o nuestra convivencia con el billete verde desde el año 1930 al 2019. Es una lectura recomendada, sugerida por SBS, Librería Internacional, con Silvia González, la encargada que nos acompañó días atrás también en un programa. Estaba viendo algo. Este programa, ¿quién quiere ser millonario? Lo ha tenido, no lo he visto yo, pero lo leí acá, que en este juego que hacen con cuatro respuestas y que uno tiene que, bueno, decir cuál es la correcta, le preguntaban a un participante a cuánto cotizaba el dólar en febrero del 2015, por ejemplo, y daban entonces a ver a cuánto, a cuatro y algo, ocho y algo, catorce y algo y tenía que responder. La respuesta era de ocho pesos y algo en febrero del 2015. Y entonces eso llevó a una persona un tanto, así como con una curiosidad desde Estados Unidos, decir, a ver cómo puede ser esto que estén tan atentos a la cotización del dólar y decir cuánto cotizaba y esto habla de nuestra inestabilidad y de esto de lo imprevisible cuando en otros países del mundo no van a estar atentos a este dato. Nosotros hoy estamos hablando del tema con un dólar que cerró a 58 pesos, poco más, poco menos, por ahí, ¿no? y, bueno, de modo que es una lectura quizá no sea de lo más agradable pero que refleja también parte de nuestra idiosincrasia de cómo somos. Otro libro que, ya que estamos, sugiere SBS, librería internacional, parece como si fuese por el título un cuento para niños pero no lo es. ¿Quién se ha llevado mi queso? Y de ahí saca, estoy regalando este libro, lo hice en la introducción, a mis amigos y colegas porque constituye una fascinante lectura para cualquier persona que quiera prosperar en estos momentos de cambios, cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio. ¿Quién se ha llevado mi queso? Y da cuenta de andar por la vida como si fuese un laberinto donde el queso está pero nos lo cambian de lugar muchas veces, ¿no? A ver, apelar al ingenio, estrategias, quizás para sobrevivir. Bueno, vamos a continuar. Vamos a pedir a Adrián Alín, quien es el presidente de la CECITIS, si nos puede dar un panorama de la situación, no digo ya con relación a lo que estamos viviendo con estos vaivenes del dólar, sino la actividad comercial en general, si cierran muchos comercios en Mendoza, si no están así. Bueno, la realidad es que han cerrado comercios, había una mutación de comercios, de cambio, de espacios donde los alquileres están cotizando en dólar a otros espacios más económicos, más cerca de las periferias, para, como una opción más de sobrevivir hasta que, sin perder el optimismo, ¿no?, de las circunstancias. Sí. Y bueno, la Cámara Néstor lo está acompañando, dándole optimismo, tratando de transmitir optimismo a través de ciertas acciones para convocar a los consumidores. y tenemos un calendario de actividades que comenzaron a principio de año y ahora comenzábamos nuevamente con la posibilidad de sortear un auto a fin de año para todos los comercios que participaran con el Día del Niño. El lunes amanecimos con que la empresa que iba a participar lamentablemente de su representación le dijeron que no hay posibilidades por el momento de participar por la inestabilidad del país y la estabilidad económica. pero así todos estamos tratando de convocar al consumidor que recorra los comercios de la ciudad, la juguetería, las casas de indumentaria para chicos, zapatitos, porque... Y tampoco también, ¿por qué no para los grandes? Porque también somos chicos en alguna parte en el corazón nos queda algo de infancia. Sí, y cuando no cuando nos tratan como verdaderos niños. Claro. En otros aspectos. Bueno, vamos a tratar de cumplir este calendario de actividades que continúa con el Día del Padre Argentino para nosotros lo empezamos a festejar el 24 de agosto con la Escuela Patricia que va... Las chicas de la Escuela Patricia van a poner las máximas de San Martín buscando valores en el comercio o empezando a transmitir valores y a continuación vamos a lanzar las grandes de baja del centro que también estamos viendo si las lanzamos en estas circunstancias porque es donde el empresario tomamos el fin de temporada y la temporada nueva de indumentaria como... Pero que va para todos los artículos con la posibilidad que logran que puedan juntarse con dinero tener liquidez de dinero y sacarse el stock que les quedó de invierno y el stock que les quedó de verano del año pasado y arrancar con la temporada nueva este... Bueno hoy día no hemos llegado a un consenso pero creo que a continuación lo largamos a posterior el Día de la Madre y el centro está de fiesta en todo diciembre que termina en Reyes Ajá Esta es una pregunta que a lo mejor no sea tan agradable No, pero Adrián Porque estamos hablando de una cámara empresarial de empresarios de comercio industria turismo y servicios Sí Y todo esto que dice da una muestra muy clara de interés de llegar al consumidor ¿Sí? Entonces estoy mirando desde la cámara para allá a los consumidores miro desde la cámara para adentro ¿Cuál es el compromiso la participación justamente de quienes deben estar en la cámara? O sea, ¿cuál es la mirada? ¿Tienen mucho en común o todavía no logran esa unidad necesaria? Y es difícil no es como un centro comercial cerrado que tiene un gerente pagan una cierta cantidad de despensas y generan todas unas acciones de marketing y tienen un reglamento que tienen que cumplir al momento que firman el contrato que es un negocio inmobiliario en la ciudad es muy difícil lograr esos consensos pero bueno este grupo de socios fundadores que recuperamos la cámara son todos empresarios locales y ahora estamos viendo que muchas tiendas muchos locales de Buenos Aires se están sumando a esta iniciativa bienvenidos sean que es para todos y bueno y la idea es que recorran la ciudad porque la ciudad tiene distintas características no es lo mismo los ejes por ahí cuando hablamos de turismo los ejes de la calle de la acera Juan B. Justo Aristides San Martín que es por donde circula el turismo bueno esos sectores por ahí se ven beneficiados claro no lo he dicho pero obviamente pueden interactuar cuando por ahí tengan ganas de participar me trae una opinión con todo gusto hacía referencia Adrián al día del padre que es el 24 de agosto conmemorando la paternidad de José de San Martín ¿no es cierto? más allá de que por una fecha comercial siempre lo tenemos en cuenta en el mes de junio ¿cierto? muchas veces uno dice es que falta un poquito voy a emplear una palabra espero que no moleste falta un poquito de circo de montar cosas tipo show ¿no? para que lamentablemente parece que sí porque la ley está es una ley la que dice que el día del padre debiera festejarse conmemorarse en la Argentina el 24 de agosto pero no se lo ha hecho todavía tan comercial parece que hace falta que lo hagamos mira nosotros lo empezamos a trabajar hace muchos años cuando Viti Fallá era diputado y Guillermo Antus llevaron el proyecto al Senado a la Nación porque todo depende de Buenos Aires acá en Mendoza está la resolución del día de la escuela los chicos los festejan el 24 de agosto el día del padre argentino el otro día no los festejan porque el día Thomas Hohn un americano bueno de ahí creo que vamos a tener que ir generando conciencia de los jóvenes evidentemente de los chicos y en esto bueno es fundamental la comunicación y que el Estado nos acompañe porque son me parece una pata fundamental que falta para armar todo este show que vos decís de comunicación por ahí nosotros no visualizamos ni tenemos los medios como para poder agrupar más instituciones que nos ayuden a poner el día del padre el 24 de agosto de ser más marketinero de alguna manera como se emplea el término bueno hablando de marketing le preguntaba recién a Rubén David que aparte me dio mucho gusto saber cuando hablábamos recién Oscar David mayorista es una empresa mendocina que está totalmente comprometida con nuestra sociedad más allá de que yo digo que el programa se ve en diferentes lugares del país también está bueno destacar lo que es la labor de nuestra gente aquí en Mendoza que lo hacen con mucho esfuerzo hay que reivindicar de alguna manera segundas terceras cuándo hasta qué cuánta categoría de marcas podemos llegar segunda tercera cuarta no sé hay que reivindicarla o realmente porque están desprestigiadas hoy hay menos marcas que en el periodo que gobernaba la candidata vicepresidente o sea estas marcas han existido siempre y hay que diferenciar entre una segunda marca de calidad o una segunda marca por publicidad o por conocimiento hay segundas marcas que se las considera segundas marcas porque no tienen publicidad o el conocimiento de todos pero en calidad son lo mismo que la primera y hay segundas marcas que tienen alguna calidad distinta a la primera entonces esto es lo que hay que diferenciar si no empezamos a mezclar todo y después también hay empresas que fabrican el mismo producto para distintas marcas que es exactamente el mismo producto pero claro le llaman segunda marca porque a lo mejor no tiene publicidad televisiva porque a lo mejor no tiene impacto porque pertenece a una empresa por ahí mucho más grande y no se puede hacer el trabajo de marketing que se necesita por eso cambian las marcas pero no han aparecido distintas marcas en la crisis al contrario lamentablemente en la crisis al revés las terceras cuartas marcas por ahí desaparecen personas que no tienen acceso al crédito personas que no tienen acceso menos acceso todavía a la publicidad menos acceso y normalmente están en manos de pymes entonces se mezcló algo que a mí muchas veces me lo preguntaron y esto es lo que vale aclarar por otro lado hoy la tecnología ha hecho que y no acá en Argentina en el mundo casi nadie está dispuesto a pagar más por algo que no tiene un diferencial o sea hoy vos agarrás tu teléfono con aplicaciones y sabes cuánto vale el producto en cualquier lugar del mundo y cualquier comercio entonces la gente hace mucho tiempo como decía recién acá y en el mundo es una compra inteligente ver qué le sirve qué le da de beneficio si le conviene pagar esa diferencia o no si el producto lo vale o no entonces bueno esto es lo que lo que ha pasado y cuando hay crisis bueno se profundiza más o sea se ve al consumidor dando vuelta mirando quién lo fabrica quién lo hizo dónde lo hizo si le da una diferencia con el otro bueno esto se acentúa un mismo producto un mismo producto la misma calidad con diferentes marcas dijo Oscar David tiene marca propia o no en algunos productos tenemos solamente nosotros tenemos una fábrica de panificados panificados y tenemos hacemos en esa fábrica tenemos panadería pero bueno hacemos algunos productos para el mayorista con la marca nuestra y bueno y algo de vino también pero normalmente trabajamos las marcas de las empresas es una pregunta en la que inevitablemente habrá no voy a hablar de política partidaria de eso ignoro cuál si tienen alguna pertenencia no apunto por ahí la pregunta pero naturalmente damos por la calle integramos una sociedad y cuando se habló en los últimos tiempos de que habían crecido los comedores comunitarios y que las carencias en muchos ámbitos eran más notables también se notó en el público que busca el precio de un mayorista se incrementaron las ventas y de pronto se unía digo si ustedes lo conocen que se unía la familia por ejemplo compremos más entre todos ¿cómo se moviliza eso? nuestro foco como empresa está en los comercios de cercanía restaurantes hoteles ahí está nuestro foco el consumidor final ha llegado al mayorista y ha llegado no solamente en Argentina ha llegado en el mundo o sea hoy la empresa que más crece en Estados Unidos es un mayorista una cadena mayorista que se llama Costco crece sobre Walmart y Amazon crece sobre Walmart o sea que no tiene comercio entonces hoy la comercialización ha cambiado y va a seguir cambiando y cada vez va a ser más cambiante pero bueno nosotros nuestra actividad está en tratar de apoyar a todos estos comercios que nuestra empresa tiene 45 años y siempre se ha dedicado a atender a los comercios de cercanía de barrio entonces bueno estamos tratando a hacer un mix entre los productos que tienen estos comercios de cercanía y los que por ahí podemos vender nosotros como mayorista porque el mayorista un consumidor final no puede comprar no compra un fiambre porque nosotros no vendemos fiambre cortado vendemos piezas enteras entonces todos esos productos los va a comprar en el comercio de cercanía normalmente el consumidor final se acerca al mayorista en busca de ese pedido por ahí grande o de productos que no va a conseguir en el comercio de cercanía correcto bueno de estos temas que se abordan me llevan a Fernando Ligorria al centro de empleados de comercio de Mendoza con dos consideraciones por un árbol que da cuenta de alguna manera de una responsabilidad social y lo que siempre está en la mirada del trabajador y de sus representantes que es aquella movilidad social ascendente cuando cuando estamos evaluando toda esta situación y cuando decimos el empleado de comercio que casi siempre no creo que haya cambiado esto yo lo recuerdo de cuando fui empleado de comercio yo hace muchos años también y que con el horario discontinuo y que te obliga a estar bien vestido y a pagar un transporte de colectivos con cuatro viajes por día y todo esto indudablemente que también ha hecho más difícil su situación y yo en el cierre del bloque anterior también quería pedirle le pedía a Fernando toda una consideración de su situación del trabajador y como y como lo pasan los días estos feriados que aparte suena hasta a veces irónico porque es el feriado turístico que supone que para que otros hagan a pasear y la pasen bárbaro y uno a lo mejor no la pasa también si es un es una gran contradicción este que obviamente genera algunas algunas situaciones y en lo legal esto esto es muy claro tenemos justamente ahora un un sábado 17 de agosto atípico porque según la ley es un feriado trasladable pero la ley habla de un feriado trasladable cuando cae día martes o miércoles trasladable al lunes anterior o cuando cae día jueves o viernes trasladable al lunes posterior pero no habla de un sábado ni habla de un domingo lo que hace que se convierta en un feriado no trasladable entonces el feriado genuino el feriado real es el día sábado 17 de agosto ¿sí? por otro lado tenemos esta modificación de los llamados feriados turísticos que ya no son más feriados turísticos sino son feriados con fines turísticos y son días no laborables ¿sí? que es donde el empleador es el que tiene la potestad por lo menos en el sector privado la potestad de abrir su negocio o no abrir su negocio y el trabajador tiene la obligación de asistir si su empleador abrió el salario es un día normal trabaje o no lo trabaje por decisión del empleador el pago tiene que estar pero siempre es un día normal a diferencia del sábado feriado que obviamente cuando trabaje vale aclarar también que ahí la potestad de asistir o no asistir la tiene el trabajador por ley es decir que si él quiere tomarse el feriado debe comunicarlo con anticipación y decir yo no voy a trabajar el feriado no puede ser sancionado no puede ser descontado el día ni ninguna de esas actividades y si lo elabora tiene que cobrar como marca la legislación es decir una jornada más un poco te quería agregar también lo que hablaba Rubén con respecto a que también ha cambiado un poco y esto debido a la tecnología que es algo que no vamos a poder evitar tal vez la situación de la compra o el pensamiento de compra del consumidor donde hoy estamos al borde de empezar y creo que ya viene de hace muchos años sino que una cuestión creo que de idiosincrasia inclusive hasta Mendocina todavía no nos adaptamos definitivamente a una compra online o a lo que se viene que es el e-commerce el comercio electrónico donde también por un lado tenemos el riesgo de pérdidas de fuentes de trabajo sabemos que detrás de una aplicación hay mucho menos gente que la que muestra un producto genuino y esto pasa mayormente en las cadenas de electrodomésticos donde hoy los trabajadores de electrodomésticos la mayoría en vez de ser vendedores pasaron a ser asesores y después y después de asesores pasan a ser el que entrega la mercadería claro preocupante porque seguramente que es preocupante pero más allá de la preocupación un poco un poco avizorando todas estas situaciones estamos convencidos que hay que tomar más allá de las pérdidas que puedan haber de fuentes de trabajo hay que hacer una reformulación de las categorías esto significa también un poco adaptar convenios colectivos a las nuevas actividades que vienen es decir si bien van a haber algunas bajas pueden haber muchas oportunidades y es ahí donde hay que empezar a tomar foco de lo que se viene porque es algo que no no va a dejar de pasar es algo que viene y lo tenemos que aceptar y lo que tenemos que tomar obviamente que estamos en un momento de unas generaciones donde todavía hay resistencia a la tecnología nos encontramos con que hoy nuestros hijos que tienen 4 o 5 años dan un teléfono y lo dan vuelta y te dicen no papá esto es así esto es así esto es así y uno todavía le cuesta adaptarse a ciertas cosas entonces en ese pasaje de generaciones que estamos viviendo se viene todo esto por eso son las oportunidades que hay que saber aprovechar y a esto te agrego lo que nosotros tratamos de hacer más allá de buscar esas oportunidades que hoy es muy pero muy muy necesario la formación del trabajador darle herramientas para que en el momento que se está viviendo el escenario de país en la situación que todos estamos pasando que tengan la herramienta para poder defender cuando tiene la fuente de trabajo o que pueda afrontar los nuevos desafíos con herramientas genuinas nosotros del Centro de Empleo y Comercio estamos abocados a esa formación de los trabajadores que siempre se la ponemos a disposición de todos inclusive hemos tenido acuerdos con algunas empresas donde hemos ido a dictar directamente nosotros las capacitaciones dentro de lo que necesita cada una de las empresas en lo que se desarrolla correcto no sé si has notado Fernando mientras te expresabas algún gesto de asombro de mi parte tal vez lo hayas notado así que porque no es tan común oír a dirigentes gremiales expresarse de esta manera porque casi casi me dejó en el umbral de una consideración de la reforma laboral pero vamos a estar ahí Adrián tiene muchas ganas de decir algo pero en el próximo bloque no, de acuerdo con Fernando totalmente la necesidad de la apertura mental de la apertura y también acá hay que hacer una autocrítica del sector empresario que tenemos que cambiar mucho todavía y adaptarnos porque los jóvenes hoy día vienen con un dinamismo totalmente diferente tienen otro formato otro formato de pensar con intenciones de prepararse y no muchas veces con trabajar las horas partidas tienen tienen otro concepto de la vida no les gusta algo y no les gusta no hay compromiso no hay compromiso como me gustó en algún momento de la charla alguien expresó hizo mención al término pertenencia que necesidad que hace ¿no? si, si desde que lo incorporemos totalmente bueno ahora voy ahora voy como me apura la producción que hay que cerrar el segundo bloque que se nos va el tiempo el último libro por el programa que estamos compartiendo padre rico padre pobre dice que les enseñan los ricos los ricos a sus hijos acerca del dinero que los pobres y la clase media no un tema interesante también que no tengo mucho tiempo ahora para tratarlo pero si para sugerirlo y que se acerquen a SBS librería internacional es un buen libro o sea David lo conoce si muy sugerido padre rico padre pobre está entonces para ahí está no digo más nada para que se tienten y vayan a buscarlo a SBS librería internacional les decía que alguien hizo la letra alguien hizo la música y Zadaik está junto a los autores y compositores de música de Mendoza y el círculo por supuesto que ahí en la publicidad en el corte van a apreciar cómo contactarse les recuerdo que el Suter el gremio encargados justamente se ocupa de los encargados de edificio también en lo que tiene que ver con los aportes de obra social toman plena conciencia que se ha hecho algo difícil y dice el gremio también va a ser su aporte de modo que le pedimos a los afiliados del Suter que se acerquen y Udgra gastronómicos y hoteleros que nos acompaña en el puente está ahora lanzando un concurso de pinturas para los hijos de afiliados de modo que lo compartimos y cuando precise un taxi haga como nosotros llame a Murat Radio Taxi el del cartelito verde 4303 300 ya volvemos Habita en el silencio tu recuerdo y entre mi canto el silencio que aún no pierdo ¿Sabías que se han reemplazado 13.000 luminarias en toda la ciudad? Más del 70% del total de luces ahora cuentan con tecnología LED lo que brinda más iluminación y un consumo energético eficiente barrio a barrio la ciudad se ilumina cada vez mejor Ciudad de Mendoza la ciudad de todos los mendocinos Udgra Seccional Mendoza Mi 3741 Ciudad Udgra sigue sumando Humberto Montivero Secretario General Amurat Radio Taxi trayectoria y prestigio lo hacen bueno y conocido Radio Taxi 4303 300 Sadaik Acompaña al Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza Participá Agrandemos el Círculo Contacto 261-539-1985 SBS Librería Internacional Universo de Palabras en Gutiérrez 32 de Ciudad Para compartir en familia con amigos Restaurante Terraza del Lago del Club Mendoza de Regalos en el Parque General San Martín con el Servicio Gastronómico de Santos Si quieres pasar Bueno, que feo, ¿no? Me hicieron la seña del último tramo y brevísimo para llegar al final del programa que se ha pasado volando Quedan muchas cosas para tratar pero le voy a pedir a Adrián Alín que diga lo que quiera tantas cosas que se han tratado y que ya me comprometo a invitarlos en otra oportunidad para continuar con todo esto que se exprese libremente, Adrián Bueno, yo primero quería decir, bueno que la Cámara sigue bregando por el mantenimiento de las empresas y el empleo sosteniendo porque son nuestros colaboradores y bueno bregar por esto que vos decís primero felicitarte por esta mesa que han salido lindos temas y creo que coincidimos todos que este país lo sacamos con consenso sentándonos sentándonos toda una mesa acordando cuatro o cinco puntos en común que podamos dialogar y dejando tanto el sector empresarial como el sector gremial sus egos aparte y considerar que estamos dentro de todo un país que este país nos pertenece le pertenece a nuestros hijos y bueno que por ellos y por nosotros y por los que vendrán dejar un país más estable más con que podamos tener más estabilidad económica para poder planificar mejor nuestro futuro bien perfecto gracias Rubén lo que quieras decir yo también yo vengo bregando hace un tiempo por esto de que necesitamos poner todos los actores en la mesa y que cada uno colabore con lo que tenga que colaborar ya tenemos que dejar los egos de lado porque si no no sirve nada es pata corta y alguna vez por todas lo escuché decir mi abuelo vos yo no pude cambiar nada vos tenés que cambiarlo mi papá me lo dijo a mí y yo ya se lo estoy empezando a hacer a mis hijos y eso no me gusta porque lamentablemente los chicos hoy no es como antes y se nos pueden empezar a ir y eso lo que no no me permitiría yo dejarle adentro un país que en definitiva opten por irse en vez de quedarse a luchar así así que lo único que pido es que nos juntemos todos todos un sector empresario también tiene sus responsabilidades pero todos juntos en una sola mesa pongamos una línea que los que queremos el bien la línea es la misma podemos un poquitito más para un lado por otro pero la línea es siempre la misma y querer el bien para todos entonces llamar nada más a esto a una unión de todos y sortear esto y empezar a caminar por un país normal bueno muchas gracias Fernando lo que quieras decir bueno obviamente que estamos de acuerdo en muchas situaciones creo que también estoy convencido de que los los actores tenemos que estar todos en una mesa tenemos que empezar a a pregonar esto y a cumplir con esto de los lugares donde estamos cada uno con su responsabilidad es tanto la responsabilidad empresarial como la responsabilidad sindical desde nuestro lado hay una hay una importante tarea que realizar que hoy no solo pasa por una reivindicación salarial o porque tratemos de defender un derecho sino que también tenemos que trabajar socialmente y comprometernos con ese trabajo y tratar de dar los beneficios correspondientes no solo porque el trabajador necesita más salario sino que también tiene otras necesidades que creo que desde nuestro lado sobre todo desde la responsabilidad sindical que nos toca tenemos que tratar con un poquito más de énfasis con un poquito más de ayuda hacia los trabajadores y en esa mesa donde podamos sentarlo todo empezar a diagramar algunas fórmulas donde podamos tener el bienestar de todos gracias no tengo ningún minuto nada 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 no nada que pena nos contaban en el corte de Rubén acerca de una experiencia de una panadería donde brevemente podes decirlo nosotros tenemos una cadena de panadería y recién comentaba de esto de los pedidos entonces decía que en un momento estuvimos casi a punto de cerrar porque no nos daba el costo nuestros consumidores nos pedían que le lleváramos los productos bueno cuando aparecieron estas plataformas nuevas pudimos nosotros empezar a mandar el pedido a través de estas plataformas nuevas y no solo que incorporamos una persona más sino que casi hemos duplicado la cantidad de personal que teníamos con respecto a lo que viene avante entonces no le tenemos que tener miedo a esto al sistema bien en el transcurso del programa se repitieron algunos términos como pertenencia solidaridad recién compromiso consenso ojalá lo incorporáramos no solo en un vocabulario sino en los hechos en la práctica estoy muy agradecido a los tres por la presencia en el programa ha sido muy enriquecedor muchas gracias propongo un brindis un brindis por todo esto que dijimos en el pertenencia solidaridad consenso unión y por ustedes por el público que nos acepta muchas gracias salud salud si quieres pasar te ofrezco mi mano que te entida en amistad salud 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 ¡Suscríbete!